La comida en el cine mexicano Un taco de chicharrón con chile verde Niño Rafael, ¿qué dices? Que me des un taco de chicharrón Quiero escurrirme los dedos Quiero ensuciarme la boca Quiero hartarme de comer Quiero enchilarme, chonita Primero soy mexicano En este drama campirano Dirigido por Joaquín Pardavé en 1950 Con las actuaciones de Flor Silvestre Luis Aguilar y El Charro Habitia Rafael después de estudiar medicina en Estados Unidos Regresa para reencontrarse con sus raíces El mole fue inventado por inspiración divina Y está convencionado con 36 especies de chile